Retomando los temas de salud, va en aumento la cantidad de pacientes con cáncer infantil en nuestro estado, algo que es sumamente preocupante. Especialistas consideran alarmante el número de pacientes que llegan hasta unidades médicas bajo sospecha de algún tipo de cáncer en menores, considerando cifras históricas en los últimos 50 años que ha aumentado 500 veces más el diagnóstico de acuerdo al Registro Nacional de cáncer infantil y en adolescentes. Se ha visto un aumento muy importante respecto al cáncer que es de la sangre, que nosotros los oncólogos lo conocemos como leucemia linfoblástica aguda. El 56% del cáncer infantil va a estar representado por este tipo de cáncer. El segundo lugar son los tumores del sistema nervioso central. Se estima que en el Hospital de Especialidades Pediátricas, el 50% de sus atenciones son a pacientes oncológicos, siendo Chiapas el segundo lugar a nivel nacional con menores con estos padecimientos. Pacientes que más se afectan por cáncer son de 0 a 4 años, sin embargo, hablando en pediatría, de 0 a 18 años, todos los pacientes pueden ser afectados en algún momento de su vida. Hacemos mucho hincapié en el diagnóstico oportuno porque si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno podemos lograr una curación hasta del 70% de los casos. Con un diagnóstico oportuno, aparte de prevenir tasas de mortalidad, se reduce el tiempo del tratamiento y menor administración de quimioterapia. Sin embargo, en México, uno de cada cuatro niños reciben un diagnóstico a tiempo. Si bien el cáncer infantil en su mayoría no es prevenible, sí hay modelos de salud que ayudan a enfrentar estas enfermedades. La lactancia materna es súper importante, que tengan una buena alimentación, adecuada con frutas, verduras, y que tratemos de cuidar que esos alimentos no vengan de lugares con muchos pesticidas, un peso adecuado, la obesidad se ha visto que aumenta el riesgo de padecer cáncer y mamás, si ustedes consideran o están sospechando que están embarazadas, eviten radiarse. El cáncer infantil es considerado de las enfermedades más catastróficas que implica atención total al paciente del núcleo familiar. Es agotador por las estancias en hospitales prolongadas e impacta económicamente a la familia. En este mes dorado es momento de empatizar y reconocer a estos pequeños héroes y a sus familias. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.